El tercer domingo de junio es el Día del Padre y la propuesta de Peatonal Junín tiene que ver con ellos. Así es, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en este mes tan especial como decías, tenemos preparado para todos nuestros clientes cofres y fragancias importadas para el Día del Padre. Hay que agasajar al hombre de la casa. Sí, por supuesto, así que es por eso que queremos mostrarle un adelanto, un anticipo de lo que tenemos para ellos en esta fecha tan particular. Queremos invitarle también para que vengan a conocer otras fragancias y otros lanzamientos también, por supuesto. Lo que hoy les estamos mostrando son fragancias importadas. Fragancias importadas, por supuesto, son de la línea de Barberry, también Van Cleef, pero como les digo, hay muchas otras fragancias también para conocer, que no tenemos tiempo para mostrarlas todas, pero queremos que se acerquen a conocer, como también fragancias nacionales que vienen también en estuches, y que tienen un precio más económico. ¿Y ustedes están acá para asesorar? Sí, por supuesto, así que no tienen más que venir a conocer las fragancias.